¿Te has preguntado cuál es la edad idónea para emprender? Hoy descubriremos qué nos dicen las estadísticas. Soy Julio Zelaya y esto es Amo los Lunes. Te imaginarás que converso con personas de diferentes edades y escucho historias de todo tipo. Los jóvenes suelen decirme cosas como, pero Julio, ¿cómo hago para emprender si no sé nada de la vida? Me falta tanto por descubrir en qué emprendo. Estoy confundido, no sé qué hacer. Y les veo una genuina frustración porque tienen muchas opciones. Y esas muchas opciones hacen que les cueste decidir por una o por algunas pocas. Y por otro lado, converso con personas que tienen mayor edad. Están trabajando en algún lugar y me dicen, no, pero yo ya estoy muy mayor. Ya lo único que me queda es esperar que se termine la vida y me quedo haciendo esto que estoy haciendo. Ahí ya no es de una ansiedad de tener muchas opciones, sino es una frustración de creer que ya no tengo opciones. ¿Qué nos dicen las estadísticas con respecto a estas inquietudes? ¿Hay acaso una edad idónea para emprender? ¿Hay emprendimientos que están relacionados a una edad en específico? Hoy veremos dos grandes variables que contestan esta pregunta. Lo primero, veremos cuáles son las etapas de la vida. Y te darás cuenta que hay, de acuerdo a diversos estudios, ciertas etapas con características muy definidas. Y por otro lado, veremos qué nos dicen las estadísticas y la evidencia con respecto al éxito y la edad del emprendimiento. Así que empecemos viendo las etapas de la vida. La primera de las etapas es la etapa de imitación. Y esta es la etapa que ocurre entre los 0 a los 20 años de edad. Y esta etapa tiene una meta muy claramente definida. Ser socialmente funcional. ¿Y esto qué implica? Tres grandes cosas. Lo primero, buscar la aprobación de los demás. En este momento de nuestra vida estamos buscando ser socialmente aceptados. Y es muy común estar buscando esa validación. Dos, hacer todo lo posible para que a los demás le caigamos bien, aún ignorando nuestra voz interior. Y tres, copiar lo que hacen otros modelos a los que seguimos. Esto significa que vemos a quienes admiramos y buscamos ser como ellos. Esta es la etapa de la imitación. La segunda etapa es una etapa que ocurre entre los 20 a los 30 años de edad. Y esta es la etapa del autodescubrimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Ser los mejores o ser los únicos. Y acá hacemos cuatro grandes cosas. Lo primero, buscamos la prueba y error en el autodescubrimiento. Ahí es donde escogemos una carrera, donde escogemos un plan de trabajo, una empresa. Dos, estamos realmente emocionados probando cosas nuevas. Pues como dice esta etapa, estamos descubriendo. Tres, tenemos una gran cantidad de energía. Estamos entusiasmados y además somos muy competitivos. ¿Queremos ser los mejores o queremos ser únicos? Y cuatro, solemos tener miedo de comprometernos de largo plazo. Como su nombre lo dice en esta etapa, nos sentimos especiales y únicos. Y por lo tanto, queremos seguir descubriendo opciones. La tercera etapa de la vida ocurre entre los 30 a los 55 años. Y esta es una etapa denominada de compromiso. Esta etapa tiene una meta muy particular. Comprometernos con las metas trazadas. Si vemos, este es un periodo que busca dos cosas en particular. Uno, en esta etapa de la vida nos damos cuenta de nuestras limitaciones. Empezamos a experimentar lo que es que nuestro cuerpo esté cambiando y que ya nos cansemos más. Que empecemos a tener ya ciertas limitaciones que las vemos como una amenaza. Ahí las enfermedades empiezan a aparecer por primera vez en muchos casos. Y te das cuenta que incluso tu metabolismo ya no es el mismo. Ya no duermes igual. Y hay otras cosas que te preocupan que antes no te preocupaban. Y dos, nos enfocamos a lograr objetivos de forma comprometida. Esta es una etapa en donde a lo mejor las personas se casan. Donde tienen hijos. Donde fundan una empresa pero buscan su permanencia. O donde están comprometidos a hacer carrera en una organización. Ya no están buscando explorar opciones como en la etapa anterior. Ya no están buscando tampoco imitar a los demás como en la primera etapa. Sino que están buscando seguir su propia voz de largo plazo. Y la última etapa es después de los 55 años. Y esta última etapa es la denominada legado. ¿Cuál es la meta en esta etapa? Es compartir y dar significado. Esta es una etapa que tiene tres grandes características. La primera, menos interés por ganar dinero o más reconocimiento social. Mucho menos foco e interés en eso. Dos, enfocarse en agregar valor a los demás. En lograr tener un sentido de vida que satisfaga de largo plazo. Y tres, un gusto genuino por compartir conocimiento y agregar valor a la vida de los demás. Así que veamos cuáles son las cuatro etapas de la vida. Imitación, autodescubrimiento, compromiso y legado. Veamos algunos ejemplos en la práctica. En la etapa de imitación, muy probablemente verás personas que quieren ser como alguien más. Y buscan ese modelo a seguir y se obsesionan por ser alguien que no necesariamente son ellos mismos. Lo vemos en muchas personas jóvenes que quieren ser como determinado youtuber. Como determinado artista, músico, emprendedor, etc. Pero no necesariamente están pensando en lo que ellos o ellas quieren hacer de largo plazo. En la etapa de autodescubrimiento, tú verás a muchas personas emprendiendo con grandes ideas y además buscando cambiar rápidamente. Su energía es muy alta y además no tienen mucho que perder. Están buscando conocerse y saber qué es eso que realmente resuena con ellos. Por otro lado, en las personas que están en la etapa de compromiso, a lo mejor están tomando decisiones de largo plazo, como tener hijos, como empezar una empresa, como cambiarse a un trabajo que les dé estabilidad. Y están comprometiéndose de largo plazo. Están sembrando las bases para la vida que desean tener por siempre. Ahí es donde las decisiones inclusive de mudarse de país puede ser una que encaje contigo. Porque estás pensando lo que vas a hacer para el resto de tu vida. Y finalmente la etapa del legado es donde vemos a ejecutivos que se están retirando. Personas que deciden ya dejar sus emprendimientos y dedicarse a servir a los demás. Es donde fluye mucho la filantropía. Porque las personas están buscando dar un sentido a otros, ya no tanto a sí mismos. ¿En qué etapa consideras que estás tú? Por supuesto que esta es una generalización. Y a lo mejor hay personas que están en una edad diferente a la que he descrito acá, que está manifestando ciertos comportamientos. Cada persona tiene su propio ritmo y el propio tiempo para lograr cierta etapa. Lo importante es que todos los seres humanos estamos en una búsqueda constante de ser felices. De encontrar nuestra voz interior y hacer aquello que resuene con nuestros propios planes de éxito. Hay personas que ya no deciden emprender a cierta edad porque sus metas ya son de más largo plazo. Ya se han comprometido con otras cosas. Hay personas que están emprendiendo más jóvenes porque están buscando descubrir eso a lo que quieren comprometerse. O puede ocurrir por otras explicaciones más derivadas de dejar un legado u otras. Ahora hagámonos la pregunta ¿Qué pasa de acuerdo a las estadísticas con las personas que emprenden a cierta edad? Recordemos que en mi definición de emprendedor o emprendedora es un estilo de vida. Así que considero que hay emprendedores que trabajan para alguien más y emprendedores que fundan su propio negocio. Pero acá nos haremos la pregunta ¿Qué pasa con quienes permanecen en un empleo y quienes forman su propio empleo o emprendimiento? En el primero de los casos las personas que no emprenden sino que permanecen haciendo carrera en una empresa. Veamos una gráfica que correlaciona el éxito y la edad. Y nos damos cuenta que las personas que han permanecido en un empleo tienen un comportamiento en una gráfica que correlaciona edad y su éxito como una U invertida. ¿Qué nos dice esto? En un momento inicial donde la edad es baja tenemos poco éxito. Estamos empezando en la empresa y en la medida en que avanza nuestra edad las estadísticas nos dicen que hay mayor éxito. Y ocurre un punto cúspide donde la persona llega a lo mejor a esa posición tan ansiada, donde logra tener el mejor de los sueldos en esa empresa, el mayor de los reconocimientos, pero en eso se desploma. ¿Y esto por qué ocurre? En muchos casos en las empresas se empiezan a renovar a sus planteles y empiezan a renovar por edad, por experiencia y por nuevos conocimientos. Y no es raro que las personas con menor edad empiecen a tener mayor éxito en la empresa. Vemos por lo tanto que el éxito está en un momento particular de la edad. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que a menos edad y a mucha mayor edad, el éxito es menor dentro de un contexto empresarial determinado. Es decir, trabajando para alguien más. Si comparamos ahora las personas que decidieron emprender y fundar su emprendimiento, las estadísticas nos dicen un comportamiento muy diferente. Si correlacionamos el éxito y la edad, nos damos cuenta que en las personas que emprendieron, el comportamiento es una U. Donde hay dos momentos que llama la atención menor edad, un primer punto alto de esa curva y luego con mucha mayor edad, otro punto cúspide en la curva. ¿Y por qué pasa esto? Nos damos cuenta si lo correlacionamos ahora con las etapas de la vida, que las personas más jóvenes tienen mucho más ímpetu y hay una variable de mayor crecimiento en el negocio. Sin embargo, las estadísticas nos dicen que ese éxito no es sostenido porque están probando muchas variables. Y ese desplome en la curva suele estar relacionado al no comprometernos a largo plazo a las cosas. Y luego eso explica también el segundo momento en la curva. Cuando las personas son mayores, ya se han comprometido de largo plazo. Pueden cultivar su emprendimiento, darle el tiempo necesario para madurar su cartera de clientes, sus productos y servicios. Y además ya no están probando diferentes fórmulas de éxito, se han comprometido y empiezan a cosechar los frutos de tanto tiempo invertido a ese negocio. Por lo tanto, te habrás dado cuenta que no hay una edad óptima para emprender. Hay personas que pueden tener éxito en una edad más temprana u otros que tienen éxito en una edad más tardía. Lo que sí es un hecho es que hay diferentes decisiones que tomamos conscientemente. Probablemente cuando eres más joven, tienes menos que perder y además estás dispuesto a tomar más riesgos. Y cuando eres mayor, tienes más que perder y no vas a tomar los mismos riesgos que tomarías en otro momento de tu vida. Tu energía ya no es la misma, pero además hay otras cosas que ahora tienes. Tienes más contactos, tienes más oportunidades, a lo mejor has ahorrado más. Y vemos que hay diferentes variables que pueden hacer que en otro momento de tu vida tengas más éxito de largo plazo. Al final, el emprendimiento es una decisión, es una forma de ver la vida. Y sea cual sea que sea tu caso, lo importante es que descubras lo que a ti te hace feliz. Que descubras esa voz interior y que no importa cuántos años tengas, decidas decirle que sí a esa decisión de emprender que tú sabes que tienes que tomar. ¡Gracias!